La noticia desde la calle, está en tu radio, móvil en el aire. Te escuchamos Marcelo. Bueno, gracias por haberme enviado a este lugar, digo, yo estoy tranquilísimo, es como que se arranqué las vacaciones, abajo de un árbol, tranquilo, con este lindo, precioso día que tenemos, gracias, yo estoy muy relajado en este lugar. Bueno, me alegro que lo estés disfrutando, viste que uno cuando va a hacer un móvil no lo disfruta tanto. Claro, a veces es todo trabajo, bueno, y en este caso, en este lugar que hace tiempo quería venir yo y a veces por cuestión de tiempo uno no puede venir, ahora lo aproveché. Muy bien, me alegro. Además de eso, seguimos trabajando, porque estamos ahora en contacto con la Intendente Antonijevich, con quien te voy a dejar en contacto para que nos cuente, bueno, de esta nueva obra que se está realizando, que es la escalera en la base de lo que es el Cristo en el rotón de Ruta 41, así que ya te queda en contacto contigo. Fernanda, buen día, ¿cómo te va? Hola, Daniela, ¿cómo estás? Buen día, muy buen día a la audiencia. Gracias por habernos aguardado, ¿eh? Nosotros estábamos trabajando acá y apareció de paseo Marcelo. Sí, porque me contaron de que habían comenzado ya con la escalera, entonces le digo, bueno, anda que vamos a ver cómo va la obra, pero especificanos vos, porque ahí lo que me decía Marcelo tiene como unas curvaturas que va siguiendo la misma barranca, la naturalidad de la barranca, la construcción en hierro. A ver, explícanos. Bueno, es una escalera, digamos, que va a llegar hasta el Paseo del Cristo por debajo, por el pie de la barranca, y se va enclamando dentro de la barranca. O sea, la idea no es hacer una obra de escalera para subir solamente, sino un atractivo turístico, porque incluso tiene una parte que todavía no está, ahora la están colocando, que tiene un plato mirador, digamos, que va a ser un lugar donde podemos venir a sacar fotos de distintas vistas de la ciudad, va, de la costa en realidad. Sí. Y te digo que todo el mundo pasa, y ya está siendo un atractivo, y todavía no vamos ni por la mitad. La verdad que es una obra muy linda, que viene a completar el Paseo de la Costa, digamos, ¿no? Decime, ¿la estructura de la escalera la hicieron los cooperativistas? No, 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 esta es una obra que se licitó, se licitó por un lado la parte de las bases de hormigón, que eso lo ganó Escopa, que fue junto con el veredón, digamos, del lado del río, y una metalúrgica, una empresa de Zárate, ganó la licitación de la escalera en sí misma. No, no, es una obra bastante compleja, así que... Y además necesita también una técnica específica para el enclavado y demás. Así que, bueno, la tuvimos que licitar. Las cooperativas, la verdad que siempre nos están dando una mano bárbara, y ahí las chicas que están con herrerías son fantásticas, pero tampoco tenemos capacidad técnico desde la cooperativa para una obra de tal envergadura, ¿no? Decime, ¿cuánto va a demorar para que esté lista ya la escalera? Nunca me vas a escuchar decir cuánto va a demorar. Porque, bueno, después vienen imponderables, ¿no? No, pero la verdad es que lo estimado son días, no mucho tiempo. Va muy bien el tema del enclavado, falta toda la parte de barandas, y sobre la marcha se va soldando algunas partes así, como un armado. Sí. Ya está toda lista la escalera, ya está hecha. Se fue haciendo en los talleres metalúrgicos de la empresa que ganó la licitación, y trajeron ya todas las partes y las van armando en estos días. Esperemos que no haya ningún imponderable, y que para abril estemos con la escalera en funcionamiento. ¿Tienen pensado algo más con respecto a la iluminación o algo por el estilo de la misma obra de la escalera, Fernanda? Sí, la escalera tiene una iluminación, van cuatro farolas de iluminación, como las que vemos en la costa, y además va un juego de luces, que en el centro del plato que te estaba contando Mirador, va por un lado un árbol y también va un juego de luces que va a jugar, que se pueden rotar los colores y demás como para darle una funcionalidad extra y bien atractiva. La idea es que se puedan cambiar los colores y si queremos el Día de la No Violencia, el Violeta, el Día de la Mujer, y así, ¿no? Buscar una funcionalidad extra a esta obra que creo que va a quedar muy linda. Todavía falta la parte, una parte que tenemos que, que estamos resolviendo, por eso estamos acá, que tiene que ver con el, la parte de infraestructura de esta zona de la barranca, porque hay que hacer un entubado, lo que es el peldaño inicial, si se quiere, que va con durmientes, porque va como... Claro, porque ahí está la bajada natural de agua, ¿no? Cuando, digo, cuando llueve. Exactamente. Así que, bueno, estábamos justamente viendo eso con los chicos de planificación y obras públicas que la verdad que han hecho un trabajo increíble de diseño de esta obra, que no es tan fácil. Bueno, ahí también hay otra cosa que está muy lindo, ahí todo el enrejado de madera que tiene, pero la verdad que la han roto algunas maderas y están faltando. ¿No tenés pensado restituir eso? Sí, estábamos viendo justamente eso y estábamos viendo también un replanteo de todo este parque tan lindo en el pie de la barranca, digamos, donde está la tirolesa que no funciona. Por ahí hacer un replanteo también de los juegos que están en la zona más peligrosa, que es sobre la rotonda. Así que, bueno, estamos trabajando un poco en eso, ¿no? En replantear este lugar para que sea un paseo completo y que se utilice en su totalidad, ¿no? Te saco de este tema y te pregunto por otro que tiene que ver con la calle Anchorena, porque ya esta semana comenzaron a colocarse las rejillas que están ubicadas en el tramo de oro hacia Malavia. Bueno, ¿cómo van con el avance de esa parte de la obra que era lo que estaba faltando? Bueno, bien, las rejillas ya estaban en construcción, así que esta semana estuvieron ya hace unos 10 días y se les llevaron para hacer algunas, perfeccionar algunas cosas. La verdad que tenemos la buena noticia de que enclavan perfecto, así que con muy poquito de retoque, que tiene que ver con la nivelación de cordones y demás, están quedando muy bien y bien terminada la calle. Y para nosotros es importante el tema de las rejillas para que la gente comprenda de qué se trata la obra, porque teníamos mucha polémica con el tema de las rampas. Exacto. Y bueno, acá lo que le explico a la gente, y ahora con la rejilla uno se da cuenta, es que no hay ningún desnivel entre la calle y la vereda, y que si bien hubo rampas que temporariamente fueron obstruidas, son rampas que no van a existir más, porque todo va a ser una rampa, ¿se entiende? Y bueno, y que era necesario, digamos, para poner la rejilla, ya tenemos que sacar la rampa y dejarla nivelada con la vereda, no hay otra manera. Así que bueno, ya eso va avanzando también. ¿Qué se van a conservar? Las rampas, por ejemplo, que están sobre Malavia, por ejemplo, tenés una rampa para acceder al Centro de Cultura, ¿esas se van a conservar? No, no, porque ahí va a tener toda la boca calle, tiene la vereda y tiene la calle, entonces desaparece la necesidad de la rampa, ¿se entiende? O sea, la rampa se nivela y queda toda la boca calle con posibilidad de cruzar en cualquier lugar. Ajá. Y como además es una zona calma, esto, bueno, ahora salió la ordenanza ya la semana que viene, ya está promulgada, así que ya estamos colocando los carteles de prohibido estacionar. Vi unos carteles esta mañana. Entendamos que es un cambio cultural importante, que va a traer polémica, pero que también creo que va a ser positivo, como fue positivo en todas las ciudades que lo implementaron, no estamos acá inventando nada, esto que se hizo en Anchorena es algo que en todas las ciudades con indiosincrasia turística y de crecimiento se está llevando adelante y da resultados, así que no tenemos por qué pensar que acá no. De hecho, bueno, muchos comerciantes que tenían dudas ya se dan cuenta de que es una obra que incrementa el turismo en el lugar. Bueno, el tema del estacionamiento es un tema, pero también, la verdad, yo tuve la plata esta semana y en calle 8 no se estaciona y no pasa nada, digamos, lleva implícito un cambio cultural que tiene que ver con, si estamos a tres cuadras, en lugar de sacar el auto, caminamos un poco, agarramos la bicicleta, nos va a costar un poco, pero lo vamos a ir resolviendo. Y en realidad, los vehículos que ya no pueden estacionar en Anchorena van a tener un lugar más en el 45 grados de la Plaza Mitre, que también salió con la ordenanza, y se están también terminando los trámites para poder implementar el estacionamiento medido, que es otra demanda de la gente del barrio. Así que, bueno, creemos que no va a haber una cuestión de falta de lugar para estacionar, ni mayor ni menor que la que tenemos ahora. Esto no significa que el problema se vaya a resolver, porque es un problema que tiene que ver con el crecimiento del parque automotor en una ciudad que no estaba pensada para el parque automotor actual, ¿no? Así que, bueno, hay que trabajar mucho como comunidad para cambiar algunas costumbres. Bueno, pero a ver, vayamos por parte. El estacionamiento de calle Anchorena no está permitido desde Rodríguez hasta Malavia. Y a medida que vaya avanzando la obra, se va a ir retirando el estacionamiento. Porque yo he visto, ya he colocado ahí unos carteles sobre Anchorena, frente al pardo casi, ya hay un cartel colocado, pero me decía, por ejemplo, un vecino esta mañana, aparece a propósito, porque están los carteles, se difunde, se dice que ya hay una ordenanza y qué sé yo, y me decía, hay vehículos estacionados en este momento ahí en calle Anchorena. Bueno, como hay vehículos estacionados en lugares donde rampas, también acá quiero contarle a la gente que estamos trabajando en el sistema de monitoreo para hacer la multa fotográfica. Eso te iba a preguntar, ¿se va a implementar eso? Estamos trabajando para poder implementarlo. Es una multa que en realidad se saca la foto ahora y en 10 minutos. Sí, sí, el vehículo, porque puede haber un lugar de detención o de carga y descarga, pero, o sea, si alguien se baja, una cosa es el estacionamiento y otra es la detención. Sí. Ahora, cuando el auto permanece, está estacionado, bueno, ahí va la multa. Eso se puede hacer con las cámaras, que están justamente en Malavia y Anchorena. Así que, bueno, la gente de tránsito y monitoreo está trabajando en eso también. Pero, bueno, la idea no es hacer multa, es que entendamos que si queremos tomar un café no hay ningún problema, pero dejemos la moto donde corresponde, no arriba de la vereda, porque si no nos manejamos como, no sé cómo explicarte. Pero la verdad es que por no caminar media cuadra, la misma gente que está caminando adentro del café, por ejemplo, o en la pizzería o adentro de un negocio, o sea que no tiene un impedimento para caminar, porque además para quienes tengan impedimentos sí va a haber un lugar de descenso prioritario y demás, es como que buscamos la comodidad de meternos adentro del comercio con el vehículo. Y bueno, y eso la verdad que ya no ocurría porque no había lugar en Anchorena tampoco para llegar a la puerta de cada comercio. O sea, antes de la hora tampoco lo había, teníamos que dar la vuelta y buscar un lugar para estacionar y caminar los metros que tuviéramos que estacionar. Pero bueno, son desafíos muy interesantes desde lo que son políticas de Estado, porque lo que se busca es un cambio cultural, está claro y esto está estudiado, por eso que los comerciantes se queden tranquilos, más allá de las dudas y de los miedos. Yo te iba a preguntar, ¿cómo terminó finalmente con los comerciantes? Porque algunos dicen que a ellos no se les había comunicado, que no iba a ser el estacionamiento, que no era lo que se había hablado en primer momento. No, la realidad es que lo que se había hablado en un primer momento era que se iba a restringir el estacionamiento. Esa era la idea que teníamos desde el Ejecutivo en planificación. Después el tema pasó al Consejo Deliberante como corresponde, lo que pedimos que el Consejo haga el debate necesario con todo el mundo, con los comerciantes, con la gente, con la comunidad, porque todo el mundo usa anchorena. Y finalmente tampoco había dentro de los comerciantes una postura unificada, sino que algunos estaban más por el no estacionamiento y otros les daba lo mismo y otros les parecía que no había que estacionar. Pero la votación final terminó unánime. La votación del Consejo terminó unánime y ese trabajo lo hizo el Consejo, así que te pido que hables con los concejales para que te cuenten cómo fue el proceso, digamos, de pensar en un estacionamiento restringido. Y la realidad es que la evolución de la obra también fue mostrando que es casi imposible en este pueblo, por esta época, digo que esto es lo que tenemos que mejorar. Yo el otro día ponía en una red, estamos mal, pero prometemos mejorar, porque somos un desastre en lo que es el respeto por la norma, ¿no? Y el hecho de estacionar, todo el mundo sabía porque... Que te ubiques bien porque nos dificulta mucho el viento. A ver si te podés ubicar un cachito más... Ahí está, ahí está. Estoy atrás de un palo que hay acá. Ahí está, ahí está. Digamos, la evolución de la obra también demostró que estacionando era un caos porque la gente, aún sin que esté la prohibición, el sentido común te dice que no podés estacionar en un lugar donde no pasa otro coche y sin embargo estacionaban igual. Entonces, bueno, creo que fue parte de las cosas que llevaron a los concejales por unanimidad a decidir el no estacionamiento. Que en realidad era la idea a futuro. Yo cuando hablé con los comerciantes les planteé que nuestra idea como ejecutivo era restringirlo en un principio y llegar a un no estacionamiento a futuro. Y cuando la obra empezó a evolucionar, que se hizo la cuadra de la plaza, que en esa cuadra los volardos estaban más cerca, entonces ya no había estacionamiento, la verdad que funcionaba perfecto. El tránsito, la obra en sí misma, lo que busca, digamos, el embellecimiento de toda la zona y bueno, y eso llevó a la decisión de que no haya estacionamiento, pero sí sustituir los lugares que se perdían en Anchorena por el estacionamiento en 45, las calles que lo permitían. Y además el tema del estacionamiento medido que ya está no solo la decisión tomada del Consejo, que era desde algunos años, sino también los trámites desde el Ejecutivo para contratar un sistema adecuado y cómodo para el que va a estacionar, ¿no? ¿Pero qué fue? ¿Habilidad del oficialismo? Digo, que terminaran votando todos un anime, por unanimidad. No, no, fue la verdad que fue... A mí, pues es que venían los consejeros y me decían, pero vos qué querés, yo quiero que ustedes analicen, trabajen y analicen qué es lo que quiere la mayoría de la gente y cómo funciona mejor la obra, charlando con los vecinos, con los comerciantes, con todos. Y eso creo que es muy loable, digamos, porque el Consejo tiene ese libre albedrío partidario hace que realmente cada uno busque la mejor solución de acuerdo a lo que sus representados, que es el pueblo en definitiva, les mande, ¿entendés? Y acá en este caso puntualmente se dio eso. Y si el oficialismo, la oposición votó unánimemente la ordenanza es porque justamente había una fuerte presencia de ese no estacionar en la comunidad también, ¿no? ¿Qué pasó con el doctor Maroli? No sé, ¿qué pasó con el doctor Maroli? No sé, porque me dijeron que no estaba muy conforme con el otro proyecto que vos mencionabas recién de volver el estacionamiento 45 allí alrededor de la plaza, que no estaba tampoco conforme con el tratamiento que se le había dado definitivamente la semana pasada y la votación del no estacionamiento sobre la calle Chorena. No, la verdad que no estoy al tanto, no hablé de eso con el doctor Maroli, estuve hablando por otros temas, pero no me dijo nada. ¿Y ninguno de los concejales te dijo? No, no, en realidad viste que yo la semana pasada viajé dos días y me enteré que salió la ordenanza. Ayer estuve con la promulgación y todo, pero no escuché ningún rumrum. ¿Pero no te sigo ningún concejal que dijo, mirá qué pasó esto, Maroli está enojado por tal y tal cosa? No, no, yo no lo veo enojado para nada, Maroli. Bueno, no, no, es difícil verlo enojado a Maroli, en eso tenés razón, pero digo, bueno, la disconformidad... No, si estuvimos hablando, pero viste que ahora con el chat uno tampoco le ve la cara del otro lado. Sí. Pero estaba hablando con Maroli de otros temas y no me dijo nada, así que calculo que no está enojado. Pero bueno, lo podés llamar y consultarla. No, por supuesto, vos sos una contenedora nata, me parece, ahí, que buscás que no se genere ningún tipo de rispidez. ¿Y por qué hay que buscar rispideces? No, no, no digo que haya que buscar rispideces, simplemente digo, bueno, la habilidad de la intendenta para que todos bajen un poco los decibeles. En realidad, ¿sabés qué pasa? Que por ahí algunos ven problemas donde yo no los veo, ¿entendés? Entonces por ahí me dicen, vos por qué sos tan mediadora o tan positiva, y bueno, porque es parte de mi personalidad. O sea, digamos, por ahí alguno plantea algo como una cosa dramática, no esto, porque esto la verdad que no estoy al tanto, y yo lo veo de otra manera, y entonces ahí como que se bajan los decibeles porque decís, bueno, depende cómo cada uno lo vaya tomando. ¿Pero con vos está todo bien? ¿Están con buena relación con vos, Maroli? Sí, excelente. Ah, bueno, bueno, está bien. Sí, sí, la verdad que yo nunca tuve un sí o un no, y te digo más, esta semana estuve hablando por otros temas, no me dijo nada, estuve hablando con Adriana por otros temas también, quedamos en una reunión y qué sé yo, así que la verdad que no sé, pero ahora ya me dejaste con la espina, así que me voy a interiorizar, porque si vos lo decís, alguito debe haber. Pero es raro que tus concejales no te hayan dicho nada, eso me llama la atención. Bueno, no sé. Bueno, te saco de este tema y te pregunto por otro que también hemos comentado aquí en la radio, que tiene que ver con los servicios, hay varias críticas de los vecinos con el tema de la recolección de residuos, y por otro lado el tema de las pérdidas de agua, si bien han explicado desde obras sanitarias que la reparación del tanque, que dicho sea de paso, va muy avanzada, ha generado creo que el sistema de bombeo esté tendido en forma directa, y eso ha generado por ahí que algunas cañerías hayan reventado por los años de antigüedad que tienen y demás, pero bueno, qué está pasando con puntualmente los servicios, tanto la basura como el tema del agua. Bueno, obras sanitarias la verdad que estamos complicados, y parte de la complicación tiene que ver con la reparación del tanque, y otra parte de la complicación es porque la verdad que el sector de obras sanitarias es un sector difícil. Lo que pasó con el tanque fue que, digamos, el tanque hace de nivelación de presión de la red, o de parte de la red, y al no estar el tanque nivelando la presión, lo que sale de la bomba va por una cañería que lamentablemente, y esto no tiene que ver con nuestra gestión ni con la anterior, sino que son cañerías de años y años de antigüedad que la verdad es que están en condiciones de ser recambiadas en su totalidad, las más antiguas, como hicimos con la calle Anchorena. Yo le pido a la gente que recuerde alguna foto que hemos subido a los medios, con partes de prensa y demás, de en qué condiciones estaban las válvulas de la calle Anchorena, porque la calle Anchorena tampoco es solamente lo estético, sino también toda la obra de infraestructura que se hizo con el cambio de los caños de agua, las válvulas y demás. La verdad que lo que hay abajo de la tierra da miedo, entonces cuando la presión no está nivelada, que es una presión normal para una cañería que está en un estado correcto, digamos, no es que acá se está inyectando a la red una presión extrema ni nada por el estilo, sino que nos encontramos con esto, que la presión es un poco más alta de lo que es todos los días, digamos, y eso hace que revienten muchas conexiones, sobre todo interconexiones, digamos, de cañerías, que es difícil de resolver en lo inmediato. Además hubo un problema ahí también porque mucha gente se tomó vacaciones juntas, que evidentemente no funcionó la conducción del área. ¿Cómo? Claro, en enero, febrero, mucha gente se tomó vacaciones juntas de la misma área, que no puede ocurrir esto, ¿no? También estamos trabajando para ir modificando el sistema de toma de vacaciones y demás, porque estamos con una modificación importante de personal, porque la verdad es que a obra sanitaria se le pasó más personal y demás, pero bueno, si después el personal no se pone de acuerdo para tomarse las vacaciones como una empresa para no dejar un sector con menos gente del que corresponde, estamos en problemas y eso sí es una responsabilidad nuestra. Pero bueno, todos los días se va sumando alguna cuestión que hay que ir resolviendo. Pero reciente referiste a la conducción del área del Conejo Sosa. Sí, no sé si el Conejo, porque en realidad el cálculo que debe ser es el que otorga las licencias. Ahí estoy trabajando con la gente personal para que el otorgamiento de las licencias por vacaciones, por vacaciones en este caso, esté también con doble firma, digamos, con un control, porque a veces a nosotros no llegan los memos y la verdad es que el intendente no puede estar controlando todas las licencias de todo el municipio. Así que, bueno, son cosas que hay que ir permanentemente trabajando sobre prueba y error, digamos, porque la verdad es que se ha mejorado muchísimo el tema de personal, pero hay cosas todavía que seguir trabajando y mejorando. ¿Y con el tema de la recolección de recibos? El problema de la recolección, mira, justo ayer estuve con Bartonec, que es el jefe de recolección, y con Vicente como jefe de servicios. Hay un problema que tiene que ver con una especie de trabajo resultado en su momento, que se había también, era parte de los acuerdos con el área, que se hacía el servicio en lo que durara el tiempo del circuito, digamos, ¿no? Y eso la verdad que lleva a que el personal se pueda lastimar más, se canse más, que no aguante mucho tiempo en recolección. Y la verdad es que la persona que se toma para recolección, se toma para recolección, porque las condiciones que se le exigen son las que se necesitan para recolección. Y muchas veces, ¿qué pasa? La gente, como se necesita gente para recolección, entra a recolección, y a los seis meses, bueno, o viene con una lesión o con una licencia, lo que fuere, y después ya pide el pase a otro lugar, y nos quedamos sin gente para recolección. Porque la verdad que es una tarea que a nadie le gusta. Así que, bueno, se han solucionado en gran parte los problemas de recolección que también tuvimos durante enero, que también había gente de vacaciones, el Bartoneg justamente sale de vacaciones, y el área estaba complicada, ahora se ha resuelto bastante, la verdad que si uno anda por el pueblo, la recolección está dentro de los canales ordinarios, digamos, no digo que sea óptima el sistema y el servicio. ¿Hubo problema con algunos camiones? No, vos sabés que no me comentó eso, Sebastián. Alguna de una radio me preguntó, pero no. Siempre hay problemas con los camiones, que se rompen una cosa y se apelan. No, te pregunto porque el otro día me dijeron que iban a salir un determinado turno a un determinado horario, no lo tengo confirmado, es simplemente una versión, pero digo, de que cuando fueron a subirse al camión tenía, por ejemplo, los neumáticos rotos. La verdad que tampoco me llegó, pero viste que a mí las cosas así, más de rumores no me llegan porque yo los saco corriendo con esas cosas, porque los neumáticos rotos, quién es el responsable de arreglarlos, arreglan y chao. A veces, bueno, no digo que... Ahora el tema es que no pueden estar atentando contra todo lo que es de todos nosotros. No puede ser, no, claro, por eso. Una cosa es que esté un neumático roto, que puede ocurrir, porque obviamente se rompen, se pinchan o lo que fuere, y otra cosa es que haya algún boicot, que eso sí, no es algo aceptable, digamos, desde mi lugar, ¿no? Pero no me lo han comentado honestamente. Bueno, ¿vas a hacer algún cambio? Sí, tal vez, tal vez, pero todavía no están definidos. Ah, la miércoles. Sí, ahora en abril capaz que hagamos algunos cambios. Somos muy pocos, viste, porque con la ley de responsabilidad fiscal y el pedido, digamos, de achicamiento de cargos políticos, la verdad es que cuando entramos a analizar los cargos políticos que tenemos son mínimos en la municipalidad de Varadero. Yo escuché que Quilmes bajó la mitad, pero claro, eran 400 cargos políticos, quedan 200. Si bajó la mitad nos quedamos con muy poca gente, ¿no? Pero algunos cambios sí vamos a hacer. Esos cambios van en una... A ver, uno siempre busca generar un cambio para crecer, ¿no? Por supuesto, para mantener. Pero digo, si hay una desconformidad de tu parte con tareas que no se cumplieron, con expectativas que vos tenías por determinadas personas y no lograron cumplirlas, o cuál es tu criterio, digo, a la hora de decir... Bueno, siempre que uno hace un cambio tiene que ver con algunas metas que espera que se cumplan y no se cumplen, porque... Y acá no hay que tomarlo como algo personal, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, el cambio que hicimos en la dirección de tránsito. Sí. Honestamente, bueno, Ortega fue consensuada, digamos, la renuncia, pero la realidad es que él cumplió un papel fundamental en una primera etapa donde nosotros teníamos que rearmar todo el sistema de... O sea, toda la parte de seguridad que tenía que ver con el cambio de comisario y toda esta cuestión. Y claro, él era una persona que estaba más capacitada para lo que es seguridad y cuando ya la prioridad, digamos, de su área era tránsito, bueno, él mismo me lo dijo, mirá, Fernanda, yo la verdad que en seguridad, o sea, vine pensando que el trabajo iba a estar... Calcular que con Ortega yo un día fui a La Plata y me traje la escuela de policía y le dije, mirá, Ortega, mañana tiene que arrancar, armar una escuela de policía. Me dijo, pero usted dice, ¿sabe de qué está hablando? Sí, le digo, que hay que armar una escuela de policía. Ahora, Varadero necesita oficiales, necesitamos generar puestos de trabajo, me traje la autorización del Ministerio de Seguridad y vamos a armar una escuela de policía. Pero me dijo, esto es una locura porque, bueno, hay que buscar esto, aquello... Y lo vamos a buscar y lo vamos a hacer y la verdad es que la escuela se hizo con mucho trabajo de su parte y de otras personas del área, ¿no? Pero, y aceptar todos estos deshacios relacionados a la seguridad. En cambio, bueno, cuando la prioridad pasa lo que es seguridad vial, ya no se sintió tan cómodo en su lugar y yo tampoco sentí que pudiera cumplir las metas que nos habíamos propuesto y que tenía que ver también con tecnologizar el área, entonces ya necesitaba gente con otros talentos, si se quiere, bueno, y entonces ahí es donde uno va generando los cambios, que creo que son sanos y no tienen que ver con esa cuestión de la crítica y decir, este no sirve para nada ni nada por el estilo, sino que a medida que la gestión avanza, uno va... Cuando nosotros arrancamos en 2015, la verdad que lo que necesitábamos eran bomberos para tapar incendios. Teníamos posibilidad de planificar, de ordenar, era una cuestión de que lo único que podíamos hacer era pagar sueldo, parar el agua al río, no teníamos plata para tapar un bache, el pueblo estaba muy venido a menos porque desde las PASO hasta las generales había como una dejadez y no teníamos ni las bordeadoras para cortar pasto o las que teníamos no alcanzaban, digamos, ¿no? Y bueno, a medida que la gestión va evolucionando, uno puede ya plantearse metas que son mucho más enriquecedoras, digamos, para la comunidad y que son posibles porque toda esa primera parte ya se pudo ir solucionando. ¿Pero por qué él ha manifestado o lo ha dejado entrever en cada una de las oportunidades que hemos tenido de charlar con él, que su mayor falencia era porque no tenía recursos y que a su área no llegaba absolutamente nada? Bueno, en realidad todas las áreas tienen pocos recursos porque el sistema municipal, digamos, del presupuesto municipal ordinario es muy chico de la Municipalidad de Varadero. O sea, si yo te muestro qué hacemos con la plata que ingresan por las casas, vos me vas a decir cómo hiciste para hacer esta obra, aquella y la otra, para conseguir el puesto de acceso de seguridad y esto y lo otro. Bueno, justamente gestionando. Y también esto es parte muy importante, sobre todo en estos municipios, de los responsables de cada área. O sea, yo soy una gestora nata y todo el mundo lo sabe porque la directora de compras a veces me dice, mire, le voy a tener que cerrar el pedaje, me ha dicho una vez, porque cada vez que usted sale dice, vuelve con un montón de cosas y un montón de licitaciones. Bueno, pero eso es justamente para lo que nos pagan en definitiva. Y por eso te digo que ser cabeza de un área tiene que ver con esta situación de hacer posible lo imposible. Porque la realidad es esto, nosotros hacemos cosas que parecen imposibles desde donde vos partís y se hacen posibles, como la escuela de policía que te decía recién. Sí, pero hay una realidad también, vos sabés que con tres personas en un área como es la de tránsito es muy difícil hacer un laburo como el tal vez que existe en la sociedad. No, 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 en eso estamos de acuerdo, no son tres personas, pero también había más gente y esto no me convencía por una cosa o por otra. Hubo problemas porque la verdad es que tenemos lamentablemente en tránsito antecedentes complicados de tránsito en la ciudad, la gente que está en otra área no le gusta salir a la calle, pero bueno, hay que ir llevándola. Fíjate que ahora con los mismos recursos, por ejemplo, qué sé yo, se están haciendo campañas, se está planteando que la tecnología ayude desde una fotomulta, convenios con el psiquiatra, que es lo que la provincia avala, digamos, para hacer convenios también de tecnologización de multas, qué sé yo, pesar los camiones de arena, que no se necesitan más recursos del que tenemos, obviamente que siempre necesitas más recursos y que en el área de tránsito estamos bastante complicados con los recursos humanos y demás. Pero esto no significa que cuando... ¿Pero qué me quiere decir? ¿Que Ortega no usaba el ingenio? No, no, a ver, Ortega tiene, ya te digo, capacitación para determinadas cuestiones y para otras necesitaba más ayuda, ¿entendés? Porque Ortega no conoce, qué sé yo, cómo contratar un sistema de monitoreo, por ejemplo. Entonces, en la primera etapa que él estuvo fue clave en todo el armado de toda la parte de seguridad, porque él está especializado en eso. Cuando lo llevas a tecnologizar en la seguridad vial y demás, y ahí ya... Yo también haría agua, ¿eh? No estoy criticándolo. Digo que ahí ya necesitas otra persona. Y esto es sano pensar en los recambios, digamos, de funcionarios, ¿entiendes? Sí. Bueno, lo último, para que te liberamos. ¿Viene Manes? Estoy trabajando para que venga Manes, sí. Estuve con él en San Fernando la otra vez, y ya habíamos estado en Mar del Plata hace un tiempo y me había... Dice, mame, porque acá todos me miraron con una cara. Facundo Manes es uno de los neurocinujanos más prestigiosos que tiene este país y te diría, debe estar entre los mejores del mundo, ¿no? Estamos ante una eminencia, una persona sumamente inteligente. Digo, creo que buscarlo, googlearlo, mirar algún video de YouTube sobre sus explicaciones es algo fantástico. Sí, la verdad es, además es muy didáctico y enseña... deja una enseñanza en cada cosa que dice. Facundo está terminando su libro, que habla del futuro, me dijo, no sé el título, pero habla del futuro, y me dijo, bueno... Le digo, mirá, me da una visita a Varadero, me dice, quiero hacer algo con los chicos de los colegios para hablar del futuro. Y yo le dije, bueno, las chicas también quieren escucharte. Los más grandes, digamos. Así que vamos a hacer algo con la usada, con la universidad, en conjunto, digamos, para una cosa grande, digamos, que tenga mucha convocatoria con mucha gente joven, estudiantes, y tanto universitarios como secundarios, y también abierto a la comunidad porque la verdad es que es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Y te cuento que hablando de eminencias que visitan la ciudad, que esperemos que Facundo Mane sea uno de ellos, me dijo que estaba pensando para después de abril o abril, el lunes tenemos el acto de apertura del ciclo lectivo de la universidad, de la usada, y viene a dar una charla Fernando Monticelli, que es un doctor en física e investigador del CONICET, y es uno de los que está diseñando la máquina de Dios, otra gran eminencia, y lo vamos a tener aquí en Varadero junto a los alumnos y profesores de la usada en una clase magistral que va a brindar, no es abierta a la comunidad, pero que es una clase que le pido a los chicos que tienen la posibilidad de estar invitados, que son los alumnos de la usada, que no se la pierdan, porque realmente también hay otras oportunidades que se brindan que no es muy fácil que se repitan, así que creo que va a estar bueno, Varadero. Sin dudas, y ojalá lo demás ni se concrete porque va a ser muy importante para la ciudad también, para los que puedan concurrir a eso, que se dé, digamos, que se pueda llegar a concretar. Vamos a hacer todo lo posible. Te agradezco que nos hayas atendido, te mando un saludo. Bueno, gracias a ustedes. Un beso, hasta luego. La Intendente Fernanda Antonijevic hablando con nosotros de varios de los temas que hemos tratado recién en esta entrevista. Todo comenzó allí con la obra de la Escalera del Cristo, hemos pasado por Calle Anchorena, la colocación de las rejillas, la implementación del no estacionamiento, dijo la incorporación de las fotomultas, de tomar las imágenes con la cámara de monitoreo, del estacionamiento 45, el tratamiento del estacionamiento medido, que también se va a incorporar. Hablamos también de los servicios, sobre el tema de la recolección de recibos y el tema de las pérdidas de agua, un comentario bastante particular hacia el director de Obras Sanitarias, ¿no? Porque dijo que ahí algo falló, ¿no? Y lo responsabilizó directamente. Aseguró que van a haber cambios. Aseguró que va a haber cambios a partir del mes próximo, dentro del gabinete. ¿Cuáles serán esos cambios y quiénes serán? Yo extraoficialmente me han llegado algunos nombres, pero como siempre, hasta que no tengo la información confirmada y precisa, no me gusta adelantar absolutamente nada. Pero yo tengo algunos nombres, algunos nombres. Bueno, sobre el tema Ortega, ¿no? Dio mucho para analizar la intendenta recién, con todo lo que comentó al respecto. Yo entendí como que lo trató de que no tenía la capacidad para idearse algunas cosas y trabajar con los recursos que tenía, ¿no? Sí, de hecho lo aclaró. Dijo que fue importante en un momento y que luego no se sentía a gusto o cómodo, dijo. Exactamente. Y hay algo que me dijo, me dijo que si yo lo contaba es porque algo, 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 algo de cierto hay, dijo, ¿no? O sea que me dio crédito a que, en lo que digo, nunca invento, ¿no? No, 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 o sea, te dio una chance importante, dijo. Te dijo, si vos lo contás algo, te va a ver. Pero algo pasó con el doctor Maroli el otro día, que estaba muy molesto con el tema del estacionamiento 45 calle Anchorena, y que incluso, incluso, esto fue explicado por los propios compañeros de bloque. De hecho, uno de los que sale públicamente en algunos otros medios fue, por ejemplo, Carlitos Olmos, que contó cuál era el malestar que el doctor Maroli tenía con relación al tema del estacionamiento de Cris en Chorena. Y lo que sí debo destacar en cuanto al tratamiento que se le dio a este tema en el Consejo de Liberante por otro día fue la habilidad del oficialismo para que la oposición, incluso en su conjunto, votaran todos por el no estacionamiento. Porque nuestro móvil que estuvo allí nos ratificó que ni siquiera los concejales de la oposición sabían realmente qué era lo que se estaba tratando. Había quienes preguntaban si eso pasaba a comisión, había quienes preguntaban solamente por el estacionamiento de calle Anchorena. La realidad es que ahí hubo una habilidad enorme de algunos concejales de Cambiemos para que todos terminen votando por unanimidad. Porque entonces digo, ¿cómo se entiende el discurso que la oposición tenía? No, nosotros no queremos estacionamiento por tal y tal cosa, acompañamos a los vecinos, a los comerciantes, y después terminan votando todos unánimemente. Y todo esto, repito, también erosionó, o hizo eclosión, mejor dicho, con Maroli. Con Maroli. Pero dale un rato que perigua, pregunto algo más. Pregunto algo más. Y vemos qué sucede. ¿Te parece? ¿Cuántas cosas no la nota dio? ¿Cuántos títulos? Y es viernes. Y es viernes. Gracias por el contacto. No se vaya a caer, intendenta. Está probando la escalera. Está arriba de todo. Ay, por favor. No te puedo creer. Está probando la escalera. Está sacando una foto. Estirá la mano, le dicen. Está sacando una foto porque... Está sacando una foto porque subió hasta arriba de todo. Y ahora no sabe cómo bajar. No está terminada la escalera. Esta es la perla de la mañana. No está terminada. María, ¿vas a bajar? ¿Cómo bajás? No sabe cómo bajar. Están en la escalera, todavía no está terminada, obviamente, pero se quisieron subir para ver el tema de seguridad. Marcaron que había un martillo. Bueno, está arriba de todo, tratando de bajar ahora. Gracias por el contacto. Muy bien, hasta luego. Nuestro móvil allí en la rotonda. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.